Enseguida le ofrecemos la palabra al representante de la región de Aysén, distrito número 59, diputado Iván Fuentes. Muchas gracias, señor presidente. Saludar en este día de la mamá a las colegas mamás que están aquí, diputadas, y en el nombre de mi madre, un saludo para todas las madres de Chile. María Castillo, mi madre. Presidente, muchas gracias por el espacio de la palabra. Mire, este proyecto que nos han invitado a participar, por supuesto que trae algo que es desde el ámbito lógico. A ver, el empleador recibe el trabajo del trabajador o trabajadora en nuestro Chile. Hay empleadores que por supuesto cumplen y otros que no cumplen y no pagará tiempo o reciben lo que el trabajador deja allí para el efecto de su jubilación futura. Lo deja allí, pero resulta que lo demora. No lo colocan a tiempo. La plata está ahí. Luego ese monto crece. Y cuando crece, ya el trabajador lo demoró. Y luego cuando crece, más encima, lo toma la FP y lo remata. Y si esa quema creció, por tanto, como creció, también yo te voy a sacar otra mascada. Entonces, eso no corresponde. Las lucas del trabajador son del. Ya la FP ha descontado lo que tiene que descontar. Los antecedentes de ley le permiten aquello. Bueno, tenemos una gran lucha contra aquello y es una tarea grande del país de ver cómo es que este sistema de pensiones le permita tener un júbilo, un pasar mejor a la gente que ha dado su vida por nuestro Chile. Y eso de tarea de todos nosotros, de todo este Parlamento, de todo el ámbito político. Vamos a hablar en las presidenciables. Todos los candidatos van a tener que hablar y van a tener que hacer compromiso con nuestro Chile. De eso se trata lo que viene, que son las campañas. Pero en este caso, no nos parece justo de que además de que los atrasan con sus lucas, como tiene que, como corresponde, además de aquello, le sacan algo para el otro lado. Eso no corresponde. Las FP no lo van a hacer por conciencia. Por eso es que estamos modificando la ley. Pero entramos a lo que decía la colega diputada Sepúlveda y el colega diputado Valle Espín, en donde aquí hay dos transitorios y hay uno de ellos que nos deja dudas. No queremos que queden esas dudas, por eso es que vamos a votar. Por supuesto, vamos a votar en contra para que vaya mixta y eso lo podamos arreglar. Si estamos a tiempo de arreglarlo, tenemos que hacerlo. No podemos nosotros decir, ¿sabes qué más? Hagamos la cortita y despejemos. Y despejemos. No, demorémonos un tantito más, pero hagámoslo bien. De eso se trata. Y cuanto antes nosotros podamos enviarla de vuelta y salga de la comisión mixta algo que asegure una mejora en esto, porque la mejora total es cuando veamos por entero el sistema de las AFP, resulta que allí vamos a hablarle en la mejora total. Pero esto es una mejora urgente que tiene que suceder pronto. Y en ese escenario preferimos, por supuesto, que vaya a comisión mixta. Por tanto, voy a votar en contra para que eso suceda. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Iván Fuente. De inmediato y finalmente, en la discusión de la moción y modificación del decreto ley 3.500, le ofrecemos la palabra a nuestro distinguido diputado, don Ricardo Rincón.